Y el primer puesto para la banda del municipio de Barranca Bermeja. La gran banda de Barranca Bermeja se alzó con el primer lugar en la categoría Vallenato en Banda durante la edición 41 del Festival Folclórico Agrícola y Minero del municipio de La Jagua de Ibirico César. Este triunfo continúa consolidando a esta agrupación como una de las más destacadas en la escena musical local y del país. Señora que comprenda que no sé si usted se ofrenda, pero es mi declaración. Comprenda que el amor no tiene redes, no hay nada que lo pueda detener. Y si usted es la mujer que me conmueve respecto al dueño que tiene, pero se lo digo a usted. Con la voz de Cristian Egea y los músicos barranqueños que integran la banda, bajo la dirección del maestro Jorge Negrete, este premio llega como un reconocimiento más a la calidad musical de la bella hija del sol. Aquí traigo la guitarra y el acordeón Porque esto más bien lo voy a festejar Ella piensa que me va a matar el dolor Se equivoca porque voy a esa parrandea Que suene bien esa cara, dame ese amor Con su destacada participación, la gran banda de Barranca Bermeja sigue acumulando éxitos en su trayectoria artística Dejando en alto el nombre de nuestra ciudad Felicitaciones a todos los integrantes de la gran banda Barranca Bermeja por este nuevo logro Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga y diga por qué la quinta no me la moví ¡Gracias!